¡Muy atentos, señores! ¡Muy atentos, señores! Llegan los reyes magos, pero como las cosas han cambiado, yo les decía... Yo no he dicho nada en la página web, pero ahí está, ahí está. Ahí está, ya sal, lanza las serpentinas. Y los caramelos que también se lanzan. ¡Muy atentos, señores! ¡Vamos! Señores, no hay sonido como podéis comprobar, porque se ha celebrado el espectáculo, la magia de un sueño y prácticamente es desplazarse hasta aquí, desfilando con la batucada zambara de Punta Llana y los pajes, por supuesto, y la estrella que guía a los Reyes Magos, pues han estado ahí precisamente para eso. Señores, se ha hecho lo más modesto posible y vamos a esperar a que nos digan algo. ¿Por qué? Porque se supone que ahora, hombre, ya han entregado la llave mágica de Punta Llana, este año al parecer no se va a hacer eso, pero estaremos pendientes de cualquier novedad. Ya están los niños en fila para hacer la entrega de las cartas a los pajes, a los Reyes Magos. Este año serán los pajes y aquí está el ángel que ha anunciado la venida de los Reyes Magos. La batucada sigue animando como puede. Y ahí llegan ya, ahí salen los Reyes Magos. Y la llave mágica de Punta Llana, fíjense ustedes, la llave maestra que ahí se queda. No les dije yo que iban a bajar aquí los Reyes, pues claro, ahí están. Es que este año las cosas han cambiado. Este año en lugar de salir desde Cultura y pasar por Avenida Tabara y hacer el recorrido un poco más largo, lo que se ha optado es por salir desde la Casa de la Cultura, inmediatamente pasar por la calle Menchor Pérez Canderón frente a la iglesia. Y también se ha hecho, como importante novedad, llegar aquí directamente hasta el Ayuntamiento de Punta Llana. Es porque se ha celebrado un espectáculo y para que esto no se prolongara demasiado. Y termina así la actuación... ¡Viva! Y por lo tanto así se termina la actuación de la Batucada Sámbara del municipio de Punta Llana. Aquí está la gente congregada. Un año más, como siempre, en DPS Televisión, retransmitiendo para toda España y a través del canal internacional la entrega de cartas a sus majestades los Reyes. Y ahí están, un año más, en el atrio del Ayuntamiento de Punta Llana, haciendo entrega de las cartas. Y los niños ahí, ya sacándose sus respectivas fotos y precisamente entregando la carta a los Reyes Magos. Ajá, ahí la meten en su urna, en las cajas. Y así los Reyes Magos van haciendo todo lo posible para que los niños se vayan colocando. Van haciendo la entrega de cartas a los Reyes Magos, poco a poco, en fila. Y aquí, aquí en el árbol de Navidad, se sitúa la llave mágica de Punta Llana. Para que las casas, este año y como todos los años, se puedan abrir sin ningún tipo de problema. Vamos a enfocarla un momentito para que ustedes vean. Equiligua, ahí está. Esa llave mágica de Punta Llana que está sobre un cojín rojo. Y vamos a ver si el ángel nos saluda. Ángel. Ángel, ¿me oyes? No. No sé si me escuchas. Saluda a la cámara. También están ahí la Villa Durmiente y los personajes de Ojana. Y sí que es cierto que el espectáculo se ha repetido y los niños han estado allí. Y es una pena que el pasado sábado día 28 no se haya podido disfrutar. Pero este año lo hemos conseguido y hemos conseguido también que se haya celebrado un rastrillo y que mucha gente esté aquí congregada. Señoras y señores, tenemos que despedirnos de todos los espectadores de DPS Televisión. Ha sido un enorme placer poder contar este año con el eslogan Pura Navidad para retransmitir las fiestas de Navidad en el municipio de Punta Llana. Un placer enorme. Me ha encantado ese eslogan de Pura Navidad. Ha sido un placer. Nos vemos, si Dios quiere, el año que viene. Que sería la por quinta vez consecutiva las retransmisiones de fiestas navideñas como esta. Y así que sin más preámbulos tenemos que ceder ya el periodo navideño. Y sintiéndolo mucho las navidades aquí se acaban en DPS Televisión. Ha sido un placer. El 7 de enero les recuerdo que arrancamos el año 2014 con el estreno de Facebook para toda España y el mundo también, que lo podéis ver. El estreno del Facebook. El 10 de enero se estrena el DVD de las fiestas de Navidad. Un doble DVD que lo podéis solicitar por 3 euros. Y ya pues seguirán más retransmisiones. Y en todo este año 2014 que nos queda por delante, les vamos a estar aquí con todas las ganas del mundo para ofreceros todo tipo de actos, reportajes, retransmisiones. Y por supuesto, la mejor información en los informativos de Punta Llana. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Feliz 2014 y felices reyes para todos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.